Mami Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios Y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! 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 Tiburón A bailar El papa Tiburón Tiburón A nadar Aquí y allá El hermano Tiburón Tiburón La pelota Lánzala No dejes Que caiga ¡Maldía! La hermana Tiburón Tiburón La hermana Tiruturutu Tiburón Tómate Tiruturutu Una foto Tiruturutu Tómatela Tiruturutu Click, click, click ¡Es el fin, es el fin, es el fin! 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio 1, 2 pequeños indios Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta Más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del Sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta Más grande que ves Saturno es el que tiene Un montón de anillos Urano lo único que sabe Es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Cinco patitos fueron a nadar Por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno Comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel Deseó jamás haberlo puesto en su plato Deseó jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están Haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción Trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar Por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó Por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó Se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! Que ves Que ves Que escuchas Es seguro Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Mira ambos lados Camina, no corras Juegas seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Las ruedas del camión Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión Girando van Por toda la ciudad Los limpia para brisas Hacen Swish 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 Los limpia para brisas Hacen Swish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión Hace What a Pip 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 El claxon del camión Hace Pip Pip Por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick Squick, 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 squick El asiento del camión hace squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar ¡Suscríbete! 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 Después salió el sol y secó toda la lluvia Insecuencia araña otra vez subió Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos ¡Yum! ¡Yum! Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos ¡Yum! ¡Yum! Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos ¡Yum! ¡Yum! Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana ¡Yum! 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 Una rana moteada sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos ¡Yum! ¡Yum! Un asalto al estanque donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas ¡Yum! 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 Poli, una muñeca enferma, tenía mi rapido Ella al médico llamó, él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma, tenía Y rapido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo corren Mira cómo corren Mira cómo corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira cómo navegan Mira cómo navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón El gato, el gato y el ratón El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo El queso se queda solo Diez botellas verdes Colgando en la pared Diez botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Nueve botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Ocho botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Siete botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Seis botellas verdes Colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre cada vez Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde, colgando en la pared Una botella verde, colgando en la pared Una botella verde, colgando en la pared Si hay una botella verde, le yo cura caer Abre ningún botella verde, colgando en la pared La anciana Hubbard La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero a comprarle fruta Cuando regresó él tocaba la flauta Fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó él estaba bailando Fue con el zapatero a comprarle zapatos Cuando regresó él leía las noticias La anciana Hubbard fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí estaba vacía Y el perro no lo consiguió Y el perro no lo consiguió Y el perro no lo Wohnen Y el perro no lo consiguió Y el perro no consiguió No tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Mamá te va a comprar un cariño Mamá te va a comprar un cariño Mamá te va a comprar un cariño Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito se fue llorando Este cerdito se fue llorando Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Lleva a los calientes Lleva a los calientes Y come de amontón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Música Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Música 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 Lluvia vete ya regresa otro día La pequeña Lola quiere jugar Lluvia vete ya Música Lluvia vete ya regresa otro día Papá quiere jugar Lluvia vete ya Música Lluvia vete ya regresa otro día Mamá quiere jugar Lluvia vete ya Música Lluvia vete ya regresa otro día Mi hermanito quiere jugar Lluvia vete ya Música Lluvia vete ya regresa otro día Mi hermanita quiere jugar Lluvia vete ya Lluvia vete ya Lluvia vete ya Lluvia vete ya Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie, el hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna, sacude esos huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla, el hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera, sacude esos huesos Los huesos, huesos secos, los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos, sacude esos huesos El hueso de la cadera conecta la espalda, el hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza, sacude esos huesos El hueso del dedo conecta la mano, el hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta el hombro, sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Tres gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, o querida mamá Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes Tres gatitos encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques De los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques De los banques, de los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Estaba el capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Había como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música Quise abrir con las chicas Pequeña Gulpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid Buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid Pequeña Gulpid Pequeña Gulpid Se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas Ya en casa Pequeña Gulpid Perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron meneando sus colitas Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy, oso Teddy Da la vuelta Oso Teddy, oso Teddy Toca el suelo Oso Teddy, oso Teddy Salta alto Oso Teddy, oso Teddy Toca el cielo Oso Teddy, oso Teddy Inclínate Oso Teddy, oso Teddy Toca tus dedos Oso Teddy, oso Teddy Apaga la luz Oso Teddy, oso Teddy Otro Dueasy Eres Oso Teddy Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, Betín Marín de Dopingway Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, 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 lav Fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana Estaba diez en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban ocho en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban seis en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cinco en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Y el más pequeño dijo a moverse Y el más pequeño de la cama Y el más pequeño dijo a moverse